Recuerda, estamos en el mes extraordinario misionero, mes para que tú te sientas bautizado, eres hijo de Dios, Dios vive en ti, pero también enviado a comunicar la buena noticia del Evangelio a todos. Y es lo que Jesús quiere en este día desde aquí, de esta hermosa catedral de San Juan de los Lagos, Nuestra Señora la Virgen de San Juan de los Lagos, la Inmaculada Concepción, que comuniques a todos que Dios está vivo, que Dios te da esperanza, que Dios te da capacidad para buscar la alegría, para ser libre, ser feliz y para romper con aquellas cosas que te esclavizan. Pidámosle eso al Señor en este día y comunícaselo así, como te lo digo, a tus amigos y a tus seres queridos, reenvíales este mensaje diciendo, Dios te ama, Dios quiere muchas cosas de ti. Dios Todopoderoso bendice a estos hermanos, acompáñalos a todos los que vean este video y reenvíen este video a los demás. Amén. Soy el Padre Ramón Zambrano, te invito a que me sigas en mis redes sociales de Padre Ramón Zambrano, ojalá reenvíes este video y acepto y agradezco mucho tus comentarios. Gracias.